La selección de judo de nuestra región, junto al Club Deportivo Marcelo Itzman, se coronó campeón nacional de la zona norte. Torneo realizado en la ciudad de Antofagasta, en el gimnasio de la minera La Escondida, con la asistencia de 350 deportistas de todo el país. Muy contentos, muy orgullosos por los logros obtenidos en este año 2016, ha sido un año redondo para el judo regional. Hemos ganado el nacional zona sur, zona centro, y ahora venimos llegando y hemos ganado el zona norte. Son campeonatos nacionales importantes dentro del judo nacional, los cuales nos tienen muy contentos, gracias a un buen equipo de judo que tenemos, gracias a una buena preparación que lleva ya muchos años. Debo también decir y agradecer todo lo que el IND nos aporta, este gimnasio de primera calidad, yo te diría que es uno de los mejores gimnasios que hay en el país. También agradecer de todas maneras al gobierno regional por el apoyo del 2%, porque sin ese apoyo nosotros no podríamos viajar, no podríamos obtener los resultados que estamos obteniendo hasta ahora. Eso es más, estamos hablando al nivel nacional. También tengo uno de los alumnos que viaja conmigo el día 5 de octubre, nos vamos a Asunción, Paraguay, al sudamericano Sub-15. Aparte de eso, el día primero, 4 de nuestros atletas fueron llamados a la selección nacional, ellos se van en este momento a Brasil, van a estar en una concentración de alto nivel técnico competitiva, y ellos vuelven el día 20 y el día 22 se van a Lima, Perú, al campeonato sudamericano ya adulto. Esto yo creo que cierra el buen trabajo que hemos tenido durante este año. Aparte del técnico, el club cuenta con un preparador físico y un psicólogo, quienes con el apoyo del Instituto Nacional del Deporte están logrando resultados, producto de un trabajo sistemático con años de preparación. Este es un largo proceso, llevamos ya alrededor de 10 años trabajando con niños en el tema del judo, y efectivamente este es uno de los tantos trofeos que se han ganado, pero este es fruto de un trabajo constante, del entrenador, de los niños, de los papás que apoyan, del INED, del 2%, que ha sido un tremendo apoyo para el deporte regional, que eso permite que hoy día los deportistas viajen, tengan estadía, el alojamiento, todo eso permite el 2% hoy día, y esos son los frutos que se cosechan con el 2% regional. Junto con enviar algunas recomendaciones para los actuales y futuros deportistas, la presidenta del club invita a sumarse a este deporte a niños y niñas desde los 7 años de edad. Todo deportista que sea disciplinado va a avanzar, la disciplina es fundamental en la vida, en toda área, sea para estudiar, para trabajar y para hacer deporte también, y más que nada invitar a los chiquillos que quieran practicar, las puertas del Centro de Entrenamiento Regional están abiertas para todos los que quieran practicar judo. Para el mes de abril del año 2017, la región de Aysén será anfitrión del primer campeonato nacional abierto, y se espera contar con el apoyo de todos con la asistencia a este torneo, y en especial contar con el respaldo del Consejo Regional en la línea del 2% del deporte.